Raza, raza, ¿qué creen? ¿Qué creen? Andamos en lo que sería nuestro nuevo puente, nuestro nuevo puente a desnivel aquí en el área de Lázaro Cárdenas y Río Nuevo, miren, ahí está el Río Nuevo y arriba la Lázaro Cárdenas, andamos en el área de Octavio, bonito, lo quedó chingón, la gente se está quejando porque gastó el gobierno 200 mil pesos en estos aparatos, en estos aparatos aquí, que pues, yo pienso está bien y a la vez no, pues hay que fomentar el deporte, claro, claro que sí, lo que a la gente no le gustó, ¿por qué no en un parque? ¿por qué acá abajo del puente? Es lo que dice la gente, esto es para si vienes de arriba de la Lázaro, bajas al Río Nuevo, esta parte, entonces estamos en el área de abajo, te vienes por el Río Nuevo y sigues, sigues hacia la Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas, si vas por arriba del puente, este baja al Río Nuevo en una vuelta de 60 grados, de 90 grados totalmente, entonces la voy a mostrar, vamos para allá, y este es el parque de abajo del puente, Buenas tardes, Berreo, Buenas tardes, y andamos con la onda de la grabación, esto es lo de abajo, le falta, pues, un poquitín, unas plantitas, algo, y pues ya la gente está comentando que se está cuarteando, el puente, que se está cuarteando, no se cuarteen, como cuando el agua está helada, y se caliente se cuartea, y la gente, pues aquí se dice cuartear, aquí dijimos en Mexicali, cuartear es como cuando te da miedo algo, que te da miedo algo, se dice cuartear, se está cuarteando, aquí vamos a ver si se está cuarteando, vamos a seguir con la grabación, por este lado, sin tratar de que nos atropellen, de que nos machuquen, porque pues nos está grabando, y hablando, y mirando, y mirando, es lo que hay en el puente, parece que viene una boda, de Tachita Rostito, vamos a seguir grabando, voy a ver si lo puedo cruzar hacia aquel lado, debe de poderse de alguna forma u otra, nos vamos a poner en la mera área de en medio, esta avenida está Chibitónides, camaradas, si nos conocen, ya tenemos varios suscriptores que hemos conocido, allá de los Reyesos, hay un evento en el Dicente Guerrero, no, perdón, en el Promocata, porque hacen las fiestas en el FEX, pues mentado, y el campo no se ve muy cuarteado a la vez, espera que pasen esos carros, y nos tiraremos hasta acá, las colonias, la aurora, ahí están sus letras ya filmadas, pero ahí avistaban, miren, las letras de estas colonias, y es lo que hay, es lo que les podemos mostrar aquí, esto es abajo del río Nuevo, en el puente Nuevo, el paso del nivel Nuevo, que está sobre el río Nuevo, y Lázaro Cárdenas, seguimos con las grabaciones, de nuestros videos, famosísimos videos del Charlie, ya tenemos bastantes seguidores, 600, gracias raza, gracias por apoyar el canal, gracias por seguirme, si quieren un saludillo, me avisan y se los mandamos, vamos a grabar, lo que sería el otro lado, ese carro quedó mal parado, me voy a cruzar, no sé si me tocaba a mí, a él o no, este taxi nos tiene atropellado, taxi libre, ya hay muchos los taxis, bastantes, seguimos grabando, lo que sería el paso, del nivel Nuevo, de la Lázaro Cárdenas, y Río Nuevo, al parecer ahí fue donde fueron los problemas, en esa área, pero ya le hicieron cementito, y ya sé su luce o no, se partió por fuera, y le repintaron nuevo el puente, y se partió un poco, es lo que hay, y se sabe, los ruidos y eso, a Cherotes, hay un evento de Cheroqueros, en el, en el Promocasa, no hay ganas de ir, casi nos caemos, seguimos grabando, lo que sería el paso, el nivel del Río Nuevo, y, Boulevard Lázaro Cárdenas, ya lo repararon, lo que estaba mal, se estaba desquebrajando, ahí se desquebrajó, le dejaron cementito, y ya parece que con eso pegó, ya se arregló, acá seguimos, en el área de, el área de, de, del puente, de lo que sería el puente nuevo, el paso del nivel, los aparatos estos, pues la gente dice, que yo también pienso lo mismo, la verdad, cada que, es mi, mi punto de opinión, mío, los hubieran puesto, en un parque, los hubieran puesto, déjenme doy la baica, los hubieran puesto, no sé, aquí abajo del puente, como que, como que, no están muy bien, para arriba, los fumo acá, ya los grafitearon, entonces andan quejando, la gente, que ya no los grafitearon, raza, respete, respete, tienes que cuidar, son de los otros, estos puentes, como estos, respete, y pues los cuarteados, no se los alcanzo, a ver todavía, ahí es donde decían, que estaba cuarteado, esto sería, Lázaro Cárdenas, no sé cuál, ya le hicieron cementito, eso puede apreciar, lo pintaron, y ya se arregló, y lo pasan, y esto es lo que hay, acá abajo del puente, no sé, es la gente trabajada, de su trabajo, que vienen, pues pasan por aquí, por esta parte, en esta área, para el camión, para el camión, sí les quedó muy bien, a mí se me mostró, no más que el fallo estructural, que dicen que había, yo no se lo encuentro, ya le dimos toda la vuelta, y pues al parecer, no está tan mal, esto sería el paso del nivel, Lázaro Cárdenas, y Río Ruebo, Raza, Lázaro Cárdenas, y Río Nuevo, nuestro paso del nivel, nuevo, casi aproximadamente, que tendrá, ni un año, que lo inauguraron, no tiene mucho, que lo inauguraron, cuatro salmos, para los perros, creo que se acaba de poner, Lázaro Cárdenas, y Río Ríos, ¿qué hubo leo Río? Ahí sigues el canal, el Charlie de Mexicali, vas a salir, hay que agarrar nuevos suscriptores, como si fuera, les digo, y lo, me dicen, soy el que saludaste, en tal parte, estamos en la mera mitad, de lo que es el puente, nos quedó bien, no más que, ah, lo acaban de grafitear, eso es lo que salieron, en la noticia, ese tal soy, y eso, les encargo a sus mamás, que les digan, que no vengan a rayar aquí, por favor, madre de respeto, para, pues hay que cuidar, nosotros mismos, nuestro, nuestro valle, nuestro, nuestro Mexicali, nuestro puente, lo que nos hacen, lo que no dejo hablar, esto es lo que arrasa, bajo el puente, Lázaro Cárdenas, quedó muy bien, la verdad, a mí sí me gustó, pero mucha gente se anda quejando, de los aparatos, eso para hacer ejercicio, pues que, pues como ahí, pues, como ahí, no hay una colonia cerca, muy cerca, que digamos, van a venirse a, van a venirse a, hacer ejercicio, porque era en un parque público, en una cancha de fútbol, que se dio, pues como que, y fueron 200 mil pesos, oiga, no es poquito dinero, no, no, no los donó nadie, se los donaron, pues todavía, o sea, los donó y los puso ahí, porque él quiso, pero no, no, oye, el eco, y aquí seguimos, resagradando, lo que sería el paso, de nivel Lázaro Cárdenas, y Río Nuevo, los aparatos, estos bien alumbrados, miren, las quebraduras, pues ya les, ya les, ya les, ya les dejaron cementito, ya se desquebró, era poquito, era por encima, y también ya, otro curiosito rayón, miren, otro curiosito rayón, y ahí están, lo que serían, los aparatos, para hacer ejercicio, desde abajo del, del puente, al nivel, aquí Río Nuevo, y Lázaro Cárdenas, está bien, la neta, está muy bien, resagradando, si quieren hacer ejercicio, para aquí cerca, miren, jálense, jálense, ahí están los aparatos, y los carros nuevos, guindos, porque son de Morena, guindos, porque son de Morena, pero aquí están, y lo que hay, esto es lo que hay, una postal para allá, postal para Carrasa, pues síganme, síganme en el canal, gracias por seguirme, y un saludo para todos, buenas tardes, el domingo, y un saludo para todos,